La enometriosis, vamos a iniciar la clase de enometriosis. Esta es una patología que despierta mucho interés, sobre todo en las publicaciones que hay en estos últimos años. Y ha venido también produciéndose cambios en el enfoque que se tenía de la enometriosis. Entonces, lo que antes se consideraba como una sola enfermedad, hoy hay gente que postula que se trata de diferentes formas clínicas de la enometriosis. Y se ha incorporado términos como enometriosis peritoneal, enometriosis oválica, enometriosis infiltrativa profunda. Y parece que por ahí va el camino y la manera de identificar correctamente la forma en que se presenta la enometriosis. ¿Cómo se define la enometriosis? Se define como la presencia de tejido enometrial funcionante. Y cuando decimos tejido enometrial, nos referimos tanto a las glándulas como a la estrofa. Este tejido enometrial, que debería estar en la cavidad uterina, por circunstancias que hasta ahora no se conocen, se ubica fuera de la cavidad uterina y del músculo uterino. ¿Y cuál es la característica que le da la agresividad a la enometriosis? Es que este tejido, como el de la cavidad uterina, es estrógeno dependiente. Y por ser estrógeno dependiente, se activa cuando la niña empieza a tener reglas, es decir, empieza a funcionar el eje y re-lesiona cuando se presenta la menopausia. Cuando desaparece la presencia de estrógenos circulando en la sangre. O cuando se realiza una oforectomía, evidentemente. Cuando el tejido enometrial se ubica en el músculo uterino, se denomina adenomiosis. Hay diferentes teorías acerca de la causa de la enometriosis. Hasta ahora no hay ninguna que explique todas las formas de presentación. Pero la más aceptada hasta el día de hoy, y fue la primera que se postuló, es la teoría de Samson, o teoría de la menstruación retrógrada. Esta teoría nos habla de que durante la regla hay un flujo, un flujo, un flujo retrógrado del sangrado que va a fluir a través de las trompas y caer hacia la cavidad abdominal, originando que estas células de las glándulas implanten en el perifomeo. Esta teoría fue dada en los años 1920 y hasta ahora subsiste como la más aceptada. La otra es la teoría de la metaflasia celónica, que nos dice que hay un epitelio celónico que se transforma en tejido endometriósico. Visto así, de manera tan sencilla, el epitelio es el único que se transforma en tejido endometriósico. Si no, se reconoce que hay células totipotenciales o células madres dentro de la capa peritoneal y que por algunas circunstancias, estas células madres se dirigen hacia la línea celular de glándulas endometriales, originando la endometriosis. La otra teoría es la teoría de la instrucción. Nos dice que factores bioquímicos, se denomina factores bioquímicos porque no se conoce todavía cuáles son, inducen a las células peritoneales, no diferenciadas a transformarse en tejido endometrial. Diferente del anterior, que reconoce células madres, en esta teoría de la instrucción, son células peritoneales que por algún influjo bioquímico van a transformarse en glándulas endometriales. Y finalmente, factores inmunológicos. Cuando Nova todavía era el editor del libro, hablaba de dos grandes influjos de la inmunología en la mujer. Y él le denominaba una inmunología local que permitía actuar sobre la peli de la mujer y permitía retirar todo lo que no debía estar en la peli de la mujer, como si fuera una baja policía. Retiraba todo ese flujo retrógrado de sangre y un sistema inmunológico general que no permitía que entre al sistema sanguíneo nada que no corresponda al sistema sanguíneo. Entonces, de esa manera, él trataba de explicar cuando fallaba el sistema inmunológico local había la endometriosis pérmica. Y cuando fallaba el sistema inmunológico general entonces se presentaba la endometriosis a nivel pulmonar o a un órgano a distancia. Actualmente se considera, sí, que hay alteraciones en el sistema inmunológico, sobre todo en la capacidad citocida de los macrófagos y de los linfocitos. Y porque pareciera que se encontrasen características clínicas en las mujeres que surgen de endometriosis muy similares a las enfermedades autoinmunes. Y por eso es que esta teoría inmunológica ha cobrado un poco más de vigencia pero no logra desplazar a la teoría de Sanzo. Finalmente hay una teoría genética algunos investigadores parecieran identificar alguna alteración en el gen número 7 y número 8 que parecieran tener estas mujeres con endometriosis. La diapositiva nos sirve para identificar cómo es que explica Sanzo en la teoría y es que cuando se produce la deprivación hormonal cae el endometro produciéndose un sangrado pero parte de este flujo menstrual va en sentido retrogrado con las trompas y cae hacia la cavidad peritoneal. En la cavidad peritoneal se produce el implante de las células endometriales y esto va a originar liberación de una serie de sustancias que van a atraer a los macrófagos y a los linfocitos B y D. Estas células que tienen una disfunción van a permitir que se implanten porque no van a poder atacar a las glándulas endometriales que están fuera de su sitio que corresponde y al permitir el implante se va a permitir que se constituya el foco endometriósico. Este foco endometriósico tiene un círculo vicioso de inflamación, dolor y cicatrización que se va a producir mensualmente. Como les decía, la teoría inmunológica nos habla de una disfunción del sistema inmunitario. Esa disfunción lleva a que no se elimine oportunamente las glándulas endometriales. ¿Y por qué no se elimina? Porque hay una normalidad en la citotoxicidad de los linfocitos B y de los linfocitos T. Y como les decía, hay una menstruación cíclica que al permitir el implante de las glándulas origina una reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria va a conllevar a un proceso de cicatrización. Entonces se forman cicatrices, se forman áreas de fibrosis y los llamamos secuestros. Los secuestros no vienen a ser sino repliegues peritoniales que tratan de aislar los focos o implantes endometrióticos. Dando como consecuencia adherencia de los tejidos afectados. Bueno, entonces es más o menos lo mismo. Hay un factor hormonal en medio de toda esta patología de la endometriosis que viene a constituir pues una enfermedad estrogénica dependiente de estrógeno. Por lo tanto, es una enfermedad de la vida fértil de la mujer. Por eso es que afecta la fertilidad. Y yo les decía que hay una subfertilidad en las mujeres con endometriosis. Pueden embarazarse, pero no en la medida que sirva ser una mujer que no tiene endometriosis. Se ha hablado mucho si las mujeres con más días de regla son más propensas a la endometriosis. Algunas publicaciones dicen que sí, que mujeres con más de siete días de flujo menstrual tienen más chance de que se origine este flujo retrogrado y por lo tanto que se presente la endometriosis. Sin embargo, no se ha colaborado con otros estudios. De tal manera que eso ha quedado en tela de juicio. Todo lo que significa suspender la regla de la mujer implica la posibilidad de regresión de los focos, pero no desaparece la enfermedad. Por lo tanto, el embarazo que permite la suspensión de la regla durante nueve meses de la mujer tiene un efecto protector. Un efecto involuntivo, pero no es que desaparezca la enfermedad porque la mujer sale del embarazo, se restituye su regla y otra vez viene la posibilidad de que se ponen nuevos inflantes de endometriosis. De tal forma, pues, que la interrupción artificial de los ciclos puede provocar la regresión de los focos endometriosis. ¿Y cuáles pueden ser las vías de diseminación de la endometriosis? La principal vía es la trastubaria, es decir, a través de las tropas uterinas que limpan los focos endometriósicos. Pero también puede haber una diseminación por vía linfática. Viajan a través del sistema linfático y se implantan en órganos a distancia. Igualmente, lo que sucede a través de la vía hematógena. Por eso es que en gran circunstancias se pueden presentar casos de mujeres que tienen una hemoptisis cíclica. y también lo que se denomina a través del trasplante de las células sobre todo después de una cirugía. Por ejemplo, cuando se hace una episiotomía las lángulas endometriales pueden implantarse ahí y entonces vamos a tener mujeres que tienen un dolor cíclico en la zona de la cicatriz de la episiotomía o lo que es más frecuente focos endometriósicos en la cicatriz de la cesárea. Lo he visto y también he visto un caso raísimo de un foco endometriósico a nivel del ombligo sin haber tenido ningún tipo de cirugía. Estos son los posibles sitios en los que se puede implantar la endometriosis y los más frecuentes evidentemente son a nivel de los úterosacros fondo de saco de dudas en la pared peritoneal la vejiga en el peritoneo en el ciego he visto endometriosis en el apéndice que simulaba una apendicitis puede originar inclusive oclusión o suboclusión los focos endometriósicos y como son cuadros de abdomen agudo aparentemente dentro del campo del cirujano general los cirujanos generales no saben manejar quirúrgicamente estos casos y nos encontramos muchas veces que verdaderamente terminan afectando la fertilidad futura de la mujer entonces tenemos aquí un cuadro donde se resume los sitios posibles de implantación tenemos los ovarios como el primer sitio o el más importante el más frecuente los fondos de saco los ligamentos anchos los úterosacros pero como le dije puede implantarse en el peritoneo en la vejiga en los ureteres en el tabique rectovaginal en apéndice en asas intestinales y a veces en el recto simuides que es bastante riesgoso eliminar estos focos endometriósicos por la posibilidad de terminar abriendo un orificio en la pared del recto simuides que pueda demandar o bien un cierre primario con la posibilidad que se haga o bien una colotomía en cuanto a la prevalencia es muy difícil determinar la prevalencia en lo que se refiere a endometriosis y así cuando uno utiliza métodos por ejemplo invasivos y uno toma biopsias en poblaciones sintomáticas la prevalencia puede ir entre un 15 a un 20% pero cuando se investiga endometriosis en mujeres sometidas a esterilizaciones es decir ya no quieren embarazarse y quieren que les haga una ligadura se toman muestras de peritoneo aparentemente normal y se encuentra que hay entre un 2 a un 20% de focos endometrióticos en mujeres asintomáticas que que la endometriosis no les resulta un problema sino todo lo contrario ya no quieren tener hijos quieren ascensionar ligadura a las trompas y bueno vamos a tomar biopsia para ver que ocurre en esta población se encuentran entre un 2 a 20% que no es nada despreciable pero si investigamos a la población de adolescentes con dismenorreas que antiguamente podían haber sido catalogadas como dismenorreas primarias estas adolescentes que se les lleva a una laparoscopia encontramos un 53% que presentan focos endometrióticos entonces hoy por hoy la dismenorrea en la adolescente se le da mayor trascendencia que lo que se le daba antiguamente por la posibilidad de que pueda ser una endometriosis y cuando investigamos al grupo de mujeres que están teniendo estudios por infertilidad puede variar entre un 20 a 50% de mujeres que tienen endometriosis de tal manera porque dependiendo del grupo poblacional que se estudie la incidencia de endometriosis puede variar pero se estima en la población en general alrededor de un 10 a 15% cifra que no pareciera reflejar la realidad entonces si yo explico esa estadística en esta aula diría un 15 a 20% de las estudiantes de medicina presentarán endometriosis pero para conocer la verdadera incidencia tendría que hacerle una laparoscopía a todas tomarle muestras de biopsia y ver cuántas realmente tienen endometriosis y probablemente la cifra sea mayor y miren finalmente cuando se ha tomado biopsia de un peritoneo normal sobre todo esto se ha dado en los casos de necropsias la mujer falleció por X circunstancias un accidente clásico reventó un aneurisma en fin y termina haciéndose una necropsia se toma muestras de biopsia y se encuentra una incidencia entre 6 a 13% ¿cuáles son los síntomas más importantes? de toda esta relación de los síntomas para que ustedes no se pierdan lo más importante es dolor e infertilidad pero evidentemente se puede presentar menorragia manchados premenstruales hipermenorrea puede haber inclusive morragia de tracto urinario como les decía de manera cíclica o gastrointestinal evidentemente difunción mesical o intestinal el útero de ser inicialmente anteverso puede ubicarse posteriormente retroverso ¿y ello por qué? por la fibrosis y la cicatrización continua que empieza a jalar el útero hacia los úteros sacos puede encontrarse nóbulos dolorosos en los ligamentos úteros sacos o en el fondo del saco y eso ya nos está hablando de la posibilidad de una endometriosis infiltrativa profunda masas anexiales dolorosas en este caso ya estaríamos frente a un endometrioma lesiones coloreadas del ombligo de la curva de la vagina del cuello del útero del cuello del útero no es infrecuente encontrar estas lesiones en el cuello del útero y cuando el proceso ya tiene larga revolución el paciente ya no tiene un dolor cíclico sino ya es un dolor continuo entonces la dismetorrea se convierte en un dolor estético crónico y puede haber también dispareum generalmente asociada a la endometriosis infiltrativa propuesta los mecanismos del dolor aparentemente parece que son citoquinas inflamatorias que hay dentro de la cavidad peritoneal y también por efectos directos e indirectos de la hemorragia focal en la cavidad peritoneal recuerden ustedes que la sangre tiene un efecto irritativo sobre el peritoneo y eso puede dar lugar a dolor la irritación e infiltración de los nervios en el suelo y las características del dolor recién de aparición va a ser progresiva va a ser intensa el dolor siempre comienza antes del inicio 24 o 48 horas antes de que inicie la regla inicialmente desaparece 24 o 48 horas después pero cuando ya tiene una larga evolución la endometriosis ya es un dolor continuo persistente el dolor evidentemente puede persistir a lo largo de la menstruación e incluso persistir después que haya finalizado 48 a 72 horas el dolor es difuso no tiene una localización precisa pero siempre tiende a ser de localización central en la línea media puede la paciente referir que lo siente muy profundamente con dolor a la hora de la evacuación intestinal y evidentemente tener irradiación hacia la espalda y hacia los murros como les dije puede acompañarse de presión rectal y muchas veces se acompaña de náuseas aquellas mujeres con una dismenorrea severa ellas dicen que cuando ya les va a venir la regla sienten una sensación nauseosa y luego desencadena el dolor de una intensidad bastante importante que las obliga a suspender sus actividades diarias los exámenes clínicos cuando se trata de la endometriosis peritoneal no son muy significativos no son muy abativos pero uno puede encontrar ninguna sensibilidad en el fondo de saco o en los ligamentos subterosacros va a encontrar nódulos dolorosos en el fondo de saco en el talique rectovaginal en la zona de los ligamentos subterosacros para ello uno tiene que hacer un tacto rectal y acostumbrarse a sentir el cuello del útero a través del tacto rectal y tomando como referencia el punto del cuello uterino ubicar dos ligamentos subterosacros para poder diferenciar aquellos casos de endometriosis infectativa profunda hay dolor a la movilización del útero evidentemente los focos cuando el tejido se estira y hay un foco cercano va a desencadenar dolor podemos encontrar vasos anunciales en ese caso estamos frente a un quiste endometriósico y puede haber fijación de los de los anexos es un poco difícil determinar por el examen clínico salvo que sea una mujer delgada de bajo peso en el que si uno puede evidentemente mediante la palpación bimanual determinar donde esté el ovario y si este si el huevo no se mueve hay tres formas clínicas como les dije de la endometriosis la primera forma clínica es la endometriosis peritoneal o superficial solamente afecta el peritoneo la endometriosis quística que viene a ser la presencia del endometrioma y la endometriosis infestrativa profunda sin embargo se reconoce actualmente que una mujer con la forma clínica de la endometriosis quística lo más probable es que también tenga endometriosis profunda hoy por hoy se reconoce que el endometrioma no es una lesión única de la endometriosis sino en la punta del iceberg de todas las lesiones que puede tener esta mujer sobre todo en el área cercana al recto y al camique recto vaginal de tal forma pues que nos podríamos estar quedando con solo dos formas clínicas tres son las que se reconocen en la actualidad pero vienen apareciendo publicaciones que solo reconocen dos y que pareciera que así va a ser finalmente la endometriosis peritoneal o superficial y la endometriosis quística y endometriosis infiltrativa profunda como un foro cuadro ¿cómo hacemos el diagnóstico? el diagnóstico definitivo es identificando al microscopio la presencia de glándulas endometriales fuera de la cavidad uterina es decir el examen histológico y para poder hacer este examen histológico la única forma de obtener la muestra es con la paroscopía o más diopsia por la paroscopía nos ayudan los estudios de imaginología ayudan en cierta medida pero no tienen una alta sensibilidad para hacer el diagnóstico de endometriosis superficial si evidentemente los casos de la presencia de endometriomas y de endometriosis infiltrativa profunda donde la ecografía juega un rol importante y la resonancia magnética la tomografía no tiene ningún valor hay una serie de exámenes en sangre denominados marcadores de la endometriosis que se vienen estudiando sin embargo hasta ahora solo se acepta el C-125 como un marcador de endometriosis sin embargo no permite hacer diagnóstico solo se eleva en los casos de la endometriosis quística y endometriosis infiltrativa profunda en la endometriosis superficial no se eleva o si se eleva puede dejar duda ya que el C-125 puede elevarse por cualquier otro tipo de patología en una mujer aún la mujer cuando esté en regla puede tener elevación del C-125 de tal forma pues que los niveles tienen que estar muy por encima de 100 o 150 unidades por mililitro del C-125 no hay tampoco un nivel de corte que se haya aceptado pero si nos puede inducir a pensar sea 125 si está elevado de que se trata de ya una endometriosis que podamos catalogarla como severa como vamos a ver más adelante entonces tenemos la sospecha clínica que puede ser una endometriosis por la dismenorrea por los exámenes físicos los hallazgos de imágenes o elevación del C-125 y decidimos hacer una laparoscopía en la laparoscopía vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones de los cuales tres o cuatro son las más importantes la primera es la lesión clásica es esa lesión negra o azulada como quemado de pórpura la segunda es la llamada lesión no clásica la lesión no clásica está compuesta por las lesiones rojas que están indicando actividad de la lesión la lesión blanca que representa la fibrosis la lesión no pigmentada y vesicular que no es sino expresión de inflamación inflamación y probablemente contenido ceroso como si fueran pequeñas vesículas o quistecitos entonces las lesiones rojas se consideran la forma más activa de endometriosis siempre hay confluencia de vasos abundante irrigación sobre la zona de la endometriosis y ventana de alemáster que representan esos repliegues peritoneales que están tratando de aislar el foco de endometriosis y aquí tenemos aquí ven ustedes como un quemado de pólvora lesiones clásicas aquí hay un repliegue peritoneal tratando de aislar el foco de endometriosis con esta es una lesión activa lesión roja aquí también tenemos lesión roja esta aparentemente es una lesión vesicular pero aquí podemos ver mejor la lesión roja y siempre alrededor amplia neoformación de vasos a veces no se ve la lesión pero se ve confluencia de vasos ahí hay un foco de endometriosis la lesión blanca nuevamente abundante neoformación de vasos y una lesión netamente blanquecina que es expresión de fibrosis y cicatrización y la formación de un endometrioma siempre conlleva a que se formen adherencias que pueden ser del ovario hacia la trompa o del ovario hacia el útero y evidentemente se van a encontrar implantes peritoneales si somos muy acuciosos probablemente encontremos implantes en el tarique recto vaginal entonces como se observó que las mujeres con endometriosis padecían de su fertilidad y cuando el daño anatómico era importante definitivamente eran mujeres infertiles había que encontrar alguna forma de determinar el pronóstico cuál puede ser el pronóstico de fertilidad en una mujer con endometriosis no es el mismo si es una endometriosis superficial o peritoneal cuyo pronóstico es mejor que aquella que tenga una endometriosis infiltrativa profunda cuyo pronóstico va a ser peor entonces la asociación americana de infertilidad ideó una clasificación que es esta que tienen ustedes acá y estableció los parámetros de referencia para asignarles un score y de acuerdo al score determinaba si es una endometriosis leve o grado 1 pero una endometriosis mínima o grado 1 endometriosis 2 o endometriosis leve endometriosis 3 o moderada y endometriosis 4 o endometriosis severa y la puntuación va en directa proporción a la cantidad de implantes endometriósicos y la presencia de adherencias en el estadio 1 solamente tenemos algunos implantes endometriales dispersos en el estadio 2 implantes un poco más acentuados evidentemente no nos la vamos a pasar estableciendo cada uno de los parámetros y el score que se le pone porque no terminaríamos y además es engorroso yo diría que en el país nadie lo aplica la evaluación la hace a ojos vista a ojos como se dice a ojos de buen cubero este es una endometriosis mínima este es una endometriosis leve este es una endometriosis moderada este es una endometriosis severa pero estoy dando los parámetros a grandes rasgos en el caso de la endometriosis leve pueden haber implantes endometriósicos en los uterosacros ya pueden aparecer probablemente algunas adherencias que se le denominan adherencias laxas o filínicas porque son transparentes la endometriosis grado 3 está determinada por la presencia ya de endometriomas no los endometriósicos los no los endometriósicos son los implantes que miden 3 o más de 3 centímetros y si encuentro yo un quiste endometriósico de frente catalogo como una endometriosis grado 3 en este grado de endometriosis ya se encuentran uno que otras adherencias perdón me estamos hablando una u otras adherencias y en el endometriosis grado 4 puede haber obturación del fondo de saco por la presencia de abundantes adherencias hay distorsión franca de la anatomía y podríamos ya estar encontrando lo que se denomina pelvis congelada el fondo de saco obturado y no se identifican las estructuras anatómicas de la pelvis y a veces es tan severa que hacer una cirugía es muy complicada y muchas veces se dice que resulta más complicada que probablemente operarse un cáncer en la que a lo mejor uno encuentra los planos más respetados que en este tipo de lesiones endometriosis se ve en donde no hay anatomía y uno no encuentra los planos por donde hacer la disección entonces como les dije la clasificación tenía y tiene todavía porque todavía sigue vigente el objetivo de determinar el pronóstico el pronóstico de fertilidad y el pronóstico de fertilidad va amarrado con el tratamiento que podamos proponer en función de la clasificación si tenemos una paciente con estadio 1 y 2 probablemente los tratamientos de fertilidad de baja complejidad puedan darnos buenos resultados pero si estamos en estadio 3 y 4 lo más probable es que se pierda el tiempo haciendo el tratamiento de baja complejidad y estas pacientes tengan que ir a un tratamiento de fertilización in vitro ahora cuando pensamos en el tratamiento tenemos dos caminos para escoger dependiendo de cuál es el síntoma principal de la paciente si el síntoma principal es dolor nos abocaremos al tratamiento del dolor como todos los tratamientos son hormonales si nosotros tratamos el dolor vamos a bloquear de la ovulación por lo tanto no se le puede ofrecer de que se va a embarazar y a la vez vamos a tratar de que amenore el dolor pero si la mujer lo que quiere es tener hijos nos olvidamos del dolor y le damos tratamiento para que ovule y logre embarazo entonces en función a lo que le acabo de decir el tratamiento tiene tres objetivos primero disminuir el dolor casi todos los tratamientos de endometriosis tienen similar efecto en el dolor se alimentan el dolor segundo limita la reaparición de la enfermedad mejor sería si logramos la cura de la enfermedad pero no va a ser posible salvo que la mujer entre en menopausos y finalmente conservar o intensificar las posibilidades de que esta mujer logre un embarazo ahora miren ustedes no existe ninguna estrategia de prevención no se puede decir haga ejercicios no coma carnes rojas no coma embutidos como por ahí se puede ver en la página de internet no hay en realidad una estrategia de prevención y generalmente la enfermedad progresa en la tercera parte de los pacientes también se ve que regresiona la enfermedad entonces es una enfermedad muy muy compleja muy compleja difícil de poderse entender el comportamiento no es posible pronóstica por lo tanto el progreso de la enfermedad a lo mejor tiene una enometriose grado 3 y después de un tiempo pasó en enometriose grado 1 de manera inexplicable y sin tratamiento todos los tratamientos van dirigidos a eliminar las lesiones es decir hacer excédesis de las lesiones no quemar la lesión porque probablemente vaya posteriormente a reaparecer hay que tratar de quemar las lesiones y evidentemente tratar las secuelas ¿cuáles son las secuelas? que afecta la reserva ovárica por la presencia de los endometriomas afecta la trompa puede ocasionar la obstrucción ovaria puede ocasionar rigidez de la trompa ocasiona desplazamiento del útero hacia atrás y eso va a originar un dolor pérdico crónico entonces esa secuela también hay que tratar la demanda ovárica los tratamientos médicos son de dos tipos unos tratamientos que simulan gestación y otros tratamientos que simulan menopausia y esto que les acabo de decir es una apreciación personal no lo van a encontrar así en los libros pero tiene así los tratamientos que simulan gestación lo que hace no es sino bloquear la regla con anticonceptivos sonales ¿y por qué se dice que simulan gestación? porque al dar anticonceptivos sonales empiezo a hacer crecer el endometrio hasta que hasta que llega un momento en que simula una adhesiva entonces lo que estoy originando es una desigualización del endometrio al desigualizarse el endometrio se estabiliza y no va a originar la deprivación del endometrio entonces no hay regla al no haber regla el tejido endometrial se estabiliza si yo doy anticonceptivos para originar la desigualización no le puedo dar de manera cíclica porque si le doy de manera cíclica va a originarse la deprivación hormonal entonces no he conseguido nada tengo que darle un esquema continuo empieza hoy y continúa con el anticonceptivo hasta el próximo año ese es el tratamiento que simula gestación y el otro que simula gestación es utilizar progestinas le doy progestinas como el acetato de medrox y progesterona de manera continua de tal forma que le bloqueo la regla y le desigualizo y también provoco al trozo endometrial y los tratamientos que simulan menopausia son aquellos medicamentos que van a bloquear el eje bloquean el eje y al bloquear el eje no se produce estrógenos y al no producirse estrógenos estamos llevando a la mujer a un estado de menopausia farmacológica y esto se consigue con antagonista de la GNRH el danasol también es un buen producto sin embargo a mi no me gusta porque es un producto androgénico entonces puede tener algunos efectos indeseados por ese lado y por otro lado ha mostrado tener efectos indeseados a nivel hepático entonces dentro de los que bloquean el eje tenemos los agonistas de la GNRH perdón agonistas de la GNRH agonistas quiere decir que cumple la misma función que la GNRH y que hace la GNRH llega a la hipófisis se ubican en los receptores de FSH y de LH y a través de señales de pulso la hipófisis va a identificar los pulsos y va a producir FSH y cuando tiene otro ritmo de pulsos va a producir LH ¿qué hacen los agonistas? los agonistas van y ocupan los receptores de la GNRH entonces se libera inicialmente FSH pero cuando ya se ocuparon todos los receptores cuando la elipotana o libera GNRH ya no tiene efecto sobre la hipófisis entonces la hipófisis empieza a disminuir la producción de FSH y no hay señales en el ovario no se produce estrógeno esa es la manera como actúan los agonistas de GNRH les decían que dentro de la provincia se usa el acetato de medroxido y progesterona puede utilizarse una polla mensual o una polla cada tres meses tratamiento con los anticonceptivos solares ya les mencioné hay un alivio entre el 60 y el 95 por ciento de casos de dolor antagonista de la progesterona solo les menciono no se usa más está dentro de la práctica experimental hace buen tiempo que se está haciendo experimentación clínica pero hasta ahora no es reconocido por lo tanto no sale al mercado los antes sea el método que utilice para controlar el dolor siempre se pueden asociar a los anticonceptivos solares o a los agonistas de GNRH porque en el tratamiento inicial la mujer todavía va a presentar dolor y los ANS pueden ayudar a controlar el dolor que se está presentando en esta primera parte del tratamiento si la mujer ya cumplió con su ciclo reproductivo y no desea tener el útero el mejor tratamiento será hacer una histerectomía total con un salpivo forectomía bilateral es decir le sacamos el útero y la castramos evidentemente pueden ser mujeres de 41 o 42 años que deben beneficiarse de un cierto nivel hormonal se le puede dar terapia de reemplazo hormonal con un riesgo leve de que recurran los focos endometriósicos si esto de aquí no es posible porque la mujer todavía quiere conservar su función hormonal hay que hacer una excisión de los focos endometriósicos y una excisión del endometrioma excisión del endometrioma consiste en retirar la cápsula del endometrioma no abrir y que salga todo el contenido de chocolate y dejarlo ahí no porque recurre recurre un 60 70% de las veces así que es muy alta la recurrencia cuando no se hace el retiro de la cápsula antes se postulaba el uso de la laparoscopía cortando los nervios úterosacos y a eso se le llama luna y cuando fallaba el la este el corte de los nervios úterosacos se hacía la teorectomía presaca actualmente ha perdido vigencia porque el dolor recurre en términos de un año a dos años sea la técnica que se use vuelve a recurrir el dolor entonces se ha abandonado realmente dentro de su presión úterina prácticamente no se hace parece que no funciona esto ya le mencioné en el estadio en el estadio 1 y 2 60-70% pueden lograr separazos espontáneos en el estadio 3 y 4 en el estadio 3 puede llegar hasta el 20% en el estadio 4 a lo mejor no supera ni el 6% así que es muy importante para establecer el pronóstico y bueno estos son los diferentes tratamientos que ya hemos conversado y si no hay ninguna pregunta les agradezco por la paciencia muchas gracias gracias